Está prendido, está prendido. Ay, no, perdón. Ay, ok. Veamos. Ah, hoy como nunca, ¿verdad que hoy como nunca vivimos para arriba y para abajo? Vamos de un lugar a otro y no sabemos estar quietecitos. No estamos sin calma y ni cómo cultivar ni valorar amistades y andamos por la vida en frustración y soledad, queriendo que los demás llenen ese vacío que solamente el Señor nos puede dar, ¿verdad? Y pues vamos a ver aquí una historia de una persona que andaba igual que nosotras, que vamos y venimos, ¿verdad? Porque todo ser humano debemos de vivir en libertad, como Dios nos creó, pero dependerá de nosotras qué tipo de libertad elegimos. Y miren lo que Dios nos dice. Confía en el Señor en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, ¿verdad? ¿Y cómo distinguir esa amistad? ¿Cómo la vamos a distinguir? Porque hoy hay amistades que te hostigan, ¿verdad? Hay amistades que no te dan paz, pero seguimos ahí. ¿Por qué seguiremos ahí con amistades que no te dan paz? ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver más adelantito. Hablaremos, hablaremos de la libertad con la que Dios nos creó, que viene de parte de Dios. Miren, todos estos cantos hablaban de la libertad y de la paz. Pero yo les haría una pregunta ahorita a ustedes. ¿De veras han disfrutado genuinamente esa paz de la que Dios nos da? Genuinamente. Porque a veces estamos siempre pensando en los demás. Y es bueno, ¿verdad? Porque el Señor vino a servir, vino a ser servido. Sin embargo, para nosotros dar algo, necesitamos tener esa paz, ¿verdad? Y tener esa libertad con la que todos fuimos criados. Y bien, en estos tiempos de libertad aparente, porque hay libertinaje, ¿verdad? Queremos todos con rapidez, todo. A ver, díganme ustedes que no. Llegan a la casa corriendo y porque van a tener que llevar al niño a no sé dónde, y meten al micro. Y todos quieren rápido, ¿verdad? Todos queremos rápido. Y está bien. Y queremos todo con rapidez, desde conocer a una persona. Y eso es lo difícil. Aquí ve el preámbulo. Y hacerse amigas de esa persona, luego nos hacemos, digo, a lo mejor en otro lado, no aquí. Te haces amiga, luego te haces novio, a veces amante, y luego viene el divorcio. Porque esas amistades se llaman amistades express. Amistades express. Así, rapidito el noviazgo y ya, vamos a casarnos sin conocernos. Pero el Señor, fíjense, aquí nos dejó un versículo muy bonito que nos dice, en Juan 8, 32, y conoceré la verdad. Y la verdad nos hará libres. No conocemos esa verdad de Dios, queremos andar en libertad nuestra, en nuestra libertad. Quiero explicarles esta, esta amistad express. En una asesoría con una joven, este, iba a ir conmigo porque ella traía un problema con una relación. Entonces le dije, bueno, pues explícame, a ver, o sea, por qué este problema tan fuerte, en depresión y en tantas cosas, amargura, y bueno, se le habían, este, juntado tantas cosas a esta joven. Y le dije, bueno, es tu novio, tu esposo, ¿qué? No, dices que somos amigobios. Ay, le dije, ¿cómo? Le dije, a ver, explícame. No, dices que somos, este, amigos con derechos. Fíjense que esa palabra ni en el diccionario viene. Entonces son cosas que, que las jóvenes a veces, por llenar ese vacío, este, van, van haciendo relaciones destructivas. Entonces ella estaba ahí sufriendo, ¿por qué? Porque esta persona no le había correspondido como ella quería, porque ella le había cedido esa libertad de la cual fue una amistad exprés y es novios, amigos con derechos, pero no con responsabilidad. Y de esa amistad, vamos, por esa amistad ella estaba sufriendo. Estaba sufriendo y venía devastada. ¿Verdad? Entonces, ella estaba enganchada con una amistad que no era la correcta. Entonces, ¿de qué libertad hablaremos hoy? ¿Verdad? ¿De cuál libertad? Entonces, la Biblia describe la historia de una mujer, de una mujer samaritana, de Samaria, que concuerda mucho con nuestra época actual. Y fíjense, dices, ay, pero la samaritana es una historia que se escribió hace más de dos mil años. pues quiero decirles que esta historia aplica hoy. ¿Por qué creen que aplica para hoy? Porque la palabra de Dios es actual. Siempre está, se actualiza. Les comentaba ahorita aquí en la mesa que estamos leyendo la palabra y antes como que Génesis y Éxodo como que hay estas historias, pero ahora las vas disfrutando porque esas historias se aplican al hoy. Dios es un Dios de hoy. Aunque esta historia data pues desde hace dos mil años, creo que nos vamos a identificar algunas, algunas de las que estamos aquí. Yo me identifico mucho en lo personal con esta historia y vamos a ver siete puntos que creo que nos harán reflexionar a todas. ¿Verdad? Porque a lo mejor ya lo leíste ese pasaje. ¿Quién lo ha leído? Ese pasaje. Vamos a ver siete puntos que a lo mejor no hubieras distinguido y como vamos a hablar de la amistad genuina y libertad, aquí vamos a verlo. ¿Verdad? Entonces, fíjense bien, salió de Judea. ¿Quién salió de Judea? ¿Quién salió de Judea? Jesús. Y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Aquí le era necesario. ¿Por qué le sería necesario a Jesús pasar por Samaria? ¿Cuántas veces nosotros estamos orando y el Señor sabe que tenemos una necesidad y a Él le era necesario? A mí me impacta esa palabra donde dice que era necesario Él iba por esa persona como va a veces por nosotras. Y vino, dice, pues, a la ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob y junto a la heredad de Jacob dio a su hijo José. ¿Verdad? Entonces, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces, Jesús cansado del camino se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. Que se les quede grabado la hora sexta porque de ahí vamos a hablar varias cosas. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Entonces, aquí yo aplico el primer punto que se llama que es Él se acerca a ti. Para Jesucristo no existen las casualidades. A Él le era necesario, le era necesario ir por esa mujer. Como va por ti y por mí. Aunque a veces dices, ¿dónde estás, Señor? Y Él viene por ti. Si tú vienes con conflictos y vienes con ser, Él hoy viene por ti. ¿Verdad? Entonces, se dirigió a ti, Él se dirige a ti a pesar del trasfondo y del pecado que traemos. Porque quiero decirles que aquí ahorita estoy muy cambiadita y todo el equipo que viene conmigo, pero todas traíamos un trasfondo. Todas traíamos un trasfondo de pecado de diferentes formas. No crean que, ay, no, es que el mío es peor. No, todas traemos un trasfondo. Todas. Si seas creyente o no, quiero decirte que Jesucristo siempre te está buscando. Siempre nos está buscando. Él se acercó a mi vida, pero yo le abrí el corazón. ¿Saben por qué? Porque con ese trasfondo que venía cargando ya era muy pesado. Leía el matrimonio y ese costal ya no lo podía. ¿Verdad? Entonces, le abrí mi corazón y él hace ¿verdad? Este, todas las cosas. Como dice en el versículo 3, le era necesario pasar a Samaria. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?